Debemos entender esto. Hacer ingeniería significa, en esencia, hacer que las cosas sucedan de la manera que queremos. Eso es ingeniería, ¿no es así? Hacer la ingeniería de este edificio, ¿qué significa? Lo queremos de la forma que lo queremos. Podríamos habernos sentado debajo de un árbol, pero escogemos construir este edificio, porque queremos sentarnos bajo algo diseñado de la manera que queremos, adecuado para nosotros. Le pusimos aire acondicionado al lugar, porque queremos la temperatura de cierta manera. Hemos hecho todo esto, pero ¿no es importante que diseñes a este de la manera que tú quieres? Hola, afuera hay aire acondicionado. Adentro está hirviendo. ¿De qué sirve? Lo que digo es, está desperdiciando electricidad en ti. En los últimos 100, 150 años, con la llegada de la ciencia y la tecnología, tenemos más confort y comodidades que las que ninguna otra generación siquiera imaginó, ¿no es así? ¿Sí o no? Tienes más confort y comodidades que cualquier otra generación pudiera haber imaginado. Somos la generación más cómoda de la historia, físicamente y materialmente. ¿Pero puedes decir que eres la generación que está más en paz? ¿Alegre? ¿Amorosa? No. ¿O puedes al menos decir que eres la generación más inteligente? Eso no sería la cosa correcta que decir. Cualquier persona que se declare a sí mismo inteligente equivale a estupidez, ¿no es así? Porque la importancia de la inteligencia es, te muestra cuántas lagunas hay en tu inteligencia. Solo un tonto piensa que no hay lagunas. Una persona realmente inteligente siempre ve cuántas lagunas hay en mi inteligencia. La importancia de estar en un instituto tecnológico no es simplemente para obtener una cualificación para conseguir un trabajo en alguna parte o un pasaporte de salida del país. Debería ser una manera de crear vida, de hacer que la vida suceda mejor de lo que está sucediendo ahora mismo porque esta es una responsabilidad fundamental que tenemos como generación de personas. Porque ocupamos este espacio en el planeta por un periodo de tiempo breve cuando la generación anterior nos entregó este planeta sin importar cómo nos los haya entregado. Es asunto nuestro que cuando lo dejemos, lo dejemos un poco mejor de lo que lo tuvimos. Es muy importante. ¿Cuán mejor? ¿De qué manera mejor? Tú puedes decidirlo. No estoy diciendo solo ecológicamente mejor, sino mejor en todas las formas. Debe estar mejor que de la manera en que lo recibimos. Esto significa que tenemos que hacer la ingeniería de nosotros mismos para encajar de tal manera. Mira, una máquina bien diseñada significa la menor cantidad de fricción posible, ¿no es así? ¿Sí? Una máquina cuya ingeniería se ha hecho bien significa, ¿qué? La menor cantidad de fricción. Demasiada fricción significa que su ingeniería está mal, ¿no es así? ¿No es ese el entendimiento? Entonces los fundamentos del yoga son estos. Los fundamentos del yoga están en la geometría de la existencia física. Si entiendes la geometría de lo que este mecanismo humano es, de lo que el cuerpo es, lo que la estructura psicológica es, lo que los procesos químicos son, lo que las estructuras de energía son, si entiendes la geometría de este y te vuelves capaz de observar la geometría cósmica, si estas dos cosas están bien alineadas, de repente tu vida despega como por arte de magia. Tu vida deja de ser una carga miserable, pero es mágica simplemente porque has logrado la geometría correcta de las cosas. Todo lo que es geométricamente perfecto funcionará absolutamente sin problemas y por un tiempo muy largo. Esto es algo que tienes que hacer por ti mismo cuando eres joven. No importa qué quieres hacer en tu vida, una cosa debe suceder. Tu cuerpo y tu cerebro no deben interponerse en tu camino. Deben trabajar para ti. ¿Sí o no? ¿Hola? Jamás tu cuerpo y tu mente no deben interponerse con quien tú quieres ser. Ahora mismo, para la mayoría de la gente, ellos mismos son un gran problema. Cuando tú mismo eres un problema, ¿cómo abordarás los problemas en el mundo? Si realmente quieres abordar los problemas del mundo, este nunca debe ser un problema, ¿no es así? Yo no soy el problema aquí. Yo nunca soy el problema. Si hay problemas, lidiaré con ellos. Pero yo nunca soy el problema. Esto te debe suceder, ¿no es así? Por favor, hazte a ti mismo de esta manera, que nunca eres el problema. Siempre eres parte de la solución. Nunca parte del problema. Ahora mismo, ahora mismo hemos desarrollado cierta actitud. En el país, muchas personas, para cada solución inventan un problema. Para cada solución han encontrado un problema. Así que hay gente que trabaja para crear problemas. Hay gente que trabaja para crear soluciones. Los jóvenes deberían levantarse y volverse una solución. Para las futuras generaciones y tu propia vida debería florecer. Porque la máxima satisfacción en la vida es que funcionaste de tal manera que pudiste hacer algo que es mucho más grande que tú. Esto debe suceder. Esta es la máxima satisfacción de la actividad, que eres capaz de hacer algo que es mucho más grande que tú. Solo entonces encontrarás satisfacción en la actividad. La actividad es una cosa, pero lo más importante es cómo eres tú. La gente viene a mí. Ahora mismo ustedes dicen que su... que su IIT es el problema, así que los invito al IYC. Es el centro de Isha Yoga. Muchas personas vienen a mí y me dicen, Sadguru, estas son personas que ya murieron. ¿De acuerdo? Sadguru, mi suegra. Ella es... Ella es otra... ¿Sabes? De otro lugar ella es. Simplemente no sé cómo vivir con esta persona. Y mi esposo, después de todo su hijo. Mi esposa, imposible. Mi jefe, ni siquiera es humano. Y así sucesivamente. Entonces les digo, mira, no te preocupes. Tu esposo, esposa, suegra, jefe, ninguno vendrá aquí. Estás protegido. ¿Cómo? En el IIT. En el IYC también estarás bien protegido. No va a venir nadie. Solo ven y quédate. Te daré un lugar agradable para estar. La comida es buena. No tienes que hacer nada. Solo estar alegre. Eso es todo. Ninguno de estos atormentadores estarán allí. Solo se alegre. Los dejas 24 horas en una habitación. Deberían ver de cuántas maneras se atormentan solos. Cuando estás solo, si estás miserable, estás obviamente en mala compañía, ¿no? Cuando estás solo, si eres miserable. Obviamente estás en mala compañía, ¿no es así? Entonces todos los jóvenes deben hacer esto por ellos mismos. Al menos tres días, una semana, yo te daré la atmósfera. De otra forma puedes caminar hasta los Himalayas. Pero allá ya no hay comida ni suministro. Sabes que tendrás que ir a buscarlos. Yo te haré comida, todo. Solo ven, pasa un tiempo. Sin ningún propósito. Simplemente. Si te sientas solo por tres días. Sin televisión, sin libros, sin chatear. Simplemente tú solo. Veamos qué sucede. Tienes que conocer la naturaleza de quién eres. No deberías seguir evitándote a ti mismo y un día explotarás por alguna cosa. Debes conocer cuál es el nivel de locura que estás sufriendo. Cuando digo locura, si tu mente está fuera de tu control, ¿no se le llama eso locura por definición? ¿Hola? Si tu mente no toma instrucciones de ti y está fuera de control, ¿eso se llama locura? Solo inténtalo. Solo por hoy, después de este evento, ve y siéntate en silencio en tu habitación. Solo observa todo lo que hace tu mente. Tú, tú decide, no le digas a nadie. Decide tú cuál es el nivel de locura por el que estás atravesando. Con esto, si entras al mundo, ¿qué vas a crear? Solo vas a crear lo que eres, ¿no es así? No puedes hacer nada más que lo que eres. Lo que eres es lo que sucederá al mundo a tu alrededor. Antes de que salgas al mundo, no es importante que al menos te equipes de manera que tú no seas el problema. Si conoces a un problema y te casas, ya veremos. Pero, que tú no seas el problema. ¿Puedes hacer que esto te suceda a ti como una persona joven? ¿Que tú no alcanzas el problema? Tú no eres el problema en tu vida. Otros problemas, si llegan, los manejaremos lo mejor que podamos. Pero este nunca debería ser el problema, ¿no es así? Esto se puede lograr fácilmente con procesos muy sencillos. Si inviertes 20, 30 minutos al día, puedes traer esta posibilidad a tu vida. Es solo que se necesita cierta orientación. Porque la vida está sucediendo hacia afuera. Girar hacia adentro requiere una cierta ayuda y tiene que crearse cierta situación. Para que suceda, estamos mucho más que dispuestos a hacer eso contigo. Es mi deseo y mi bendición que esto le suceda a cada joven de este país. Porque India, la gente de India, ha sufrido inmensamente. No sé hasta qué punto ustedes se hayan visto expuestos. Muchos de ustedes vienen de buenas familias. Yo he recorrido las sociedades rurales desde mi, ¿saben? Desde mi temprana edad. No es bueno, créanme. No es para nada bueno. No es una situación idílica la que hay allá. Es mala. Es muy mala. En la mayor parte del mundo, aquí donde estamos, dicen que son los estados mejor acomodados. Los estados mejor acomodados son así. Conozco los Bimarrú, ¿cómo están? No podemos solo vivir así. No podemos simplemente seguir viviendo así, aislando nuestra humanidad y creyendo que todo está bien. Es hora de que tengamos una humanidad viva, que nuestro corazón lata por todo, que nuestro corazón sangre por todo. y que hagamos lo mejor que podamos hacer en nuestras vidas. Si no hacemos lo que no podemos hacer, no hay problema. Pero si no hacemos lo que podemos hacer, somos una vida desastrosa, ¿no es así? Es mi deseo y mi bendición que tú no seas ese desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!